Con sumatum est, Rafael Paz ha quedado fuera de la boleta por la diputación del Partido Fuerza del Pueblo en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Aquí hemos tejido varias hipótesis, pero lo que me han dicho viene de lo interno de la organización. De hecho, me lo ha revelado una fuente que compitió con él, que compitió con él en la diputación y con la que está molesto, está muy molesto Rafael Paz. ¿Por qué? ¿Por qué usted dice? Lo voy a decir ahora el porqué. No, no sé con quién, que no escuche. Quien nos ha dicho, quien me ha dicho esto, es una fuente que, digamos, una persona que compitió con Rafael Paz. Por la plaza, es que Rafael Paz no compitió, Rafael Paz fue de reserva. Que compitió con Rafael Paz, por así decirlo. Óyeme, compitió con Rafael Paz. Pero está dentro de la boleta. Adversó a Rafael Paz. Pero está dentro de la boleta. Sí, señor. Ok. O sea, eso porque ya, o fue Andy o fue Robert. No, Guillén. ¿Eh? O Guillén. Miren, Guillén también, está ahí. Miren, señoras. La razón que disparó esta animadversión hacia Rafael Paz y esa potencial desconfianza que fue creando Rafael desde que entró a la fuerza del pueblo. Porque al recibir todo ese apoyo del PLD, al irse del partido, ¿no? Y al verlo, la fuerza del pueblo solamente como el activo quedaría un escándalo, ¿no? Que sería como que, bueno, un golpe de efecto que sería breve porque, bueno, tenemos a un miembro del comité político del PLD que pasó a nosotros. Pero luego, de verdad, la fuerza del pueblo no sabía qué hacer con Rafael Paz. Sin embargo, sabemos que él quizás tenía sus atributos, que tenía su potencial, ¿no? Tenía su carisma y su nivel de aceptación en parte de la población. Además, lo hemos dicho aquí, ¿no? Sacó un 34%, ¿verdad, Mario? En el torneo electoral pasado. 34. 34, ¿verdad? Cuando perdió de Farideh Raful. O sea, uno entiende que sí, que él tenía sus, digamos que tenía sus bemoles, ¿no? Tenía sus particularidades y sus fortalezas. Sin embargo, lo que pasó José Maracayo tiene que ver con una acción que él realizó que no gustó al equipo de Omar Fernández y no gustó a las más altas instancias en la fuerza del pueblo. ¿Fue un comercial? Fue un comercial el asunto. ¿Fue un comercial el asunto? ¿Recuerdan cuando tenía la estrategia Omar Fernández de que no se decidía si senador o alcalde? Sí, que hizo el comercial. ¿Fue un negocio de Fue? ¿Fue? ¿Verdad? ¿Cuál es esa vaina? Sí, pero... Que a mucha gente no le gustaba. Digo, que le gustaba, perdón. Describe el Fue y el Fue, por favor. ¿Aquí? ¿Aquí qué? ¿El Congreso? ¿Fue? ¿El Ayuntamiento? ¿Cuál de los dos? Mucha gente, yo vi a comunicadores inclusive, ay, qué innovador, qué sé yo qué. Aquí lo hemos criticado, o sea, cómo dos cosas tan diferentes. Usted le pone relajo de que voy a hacer esto o aquello. ¿El rey se va a des... ¿Por qué? ¿Qué ropa se va a poner el rey hoy? ¿Qué color va a coger hoy? No, y a petición popular. Mira qué... Exacto, qué se va a poner el rey. Pues mira, atento al relajo. El comercial que hizo Rafael Paz, ¿tú recuerdas? Él hizo un comercial respondiéndole a Omar Fernández. ¿Por qué? ¿Cuál fue eso? Bueno, se sabía ya lo interno de la fuerza del pueblo. Que lo que quería Omar Fernández, lo que él deseaba y lo que se había incluso consensuado con su padre, decidido con su padre, era aspirar a la senaduría del Distrito Nacional. Simplemente estaba como cocinando, cocinando, dándole más tiempo a fuego lento ahí, a que se cosiera en su propia salsa a Farideh Raful. Ver esas posibilidades, qué país va a pasar con ella. Más adelantada la situación y, digamos, la sepultura de la candidatura de Farideh Raful, pues por ahí él ya anunció sus aspiraciones formales a la senaduría. Pero eso ya lo sabía Rafael Paz. Ok. ¿Usted quiere la senaduría? Ok. Fue a alcaldía. Hace su comercial, recuerden, señores, cerrando, cerrando el final abierto que dejaba Omar Fernández y se decidió por alcaldía. Eso fue considerado como una afrenta. O sea, que ese comercial no fue autorizado por... No fue autorizado, no fue permitido por la gente de la Fuerza del Pueblo. No fue aceptado, más bien. Eso lo hizo Rafael Paz con su propio equipo y fue una decisión de él y su equipo. Bueno, y asustado porque si vio cómo Omar Fernández entonces viene y lanza este spot diciendo que él puede ser el senador, eso... Ya es decir, él dijo, bueno, no, él entendió, bueno, ya él entendió la seña. Mira, ya entendí, esto es. Y violando... Esto es senaduría, no, bueno, vamos a hacerlo de la alcaldía. Violando un acuerdo que tenía no escrito con Leonor Fernández de que él iba a ser el candidato de senador. Entonces el hombre se adelantó, wow. Alcaldía. Alcaldía, antes que me la cojan. Eso fue lo que pasó sencillamente. Bueno, eso, bueno, mira. La historia que yo tengo, evidentemente, no es así. La información que yo tengo de lo que aconteció internamente entre la Fuerza del Pueblo y el PLD con relación a eso, inclusive, se sabía de antemano de un principio que ambas fuerzas políticas querían alianza en la capital. Inclusive, la Fuerza del Pueblo pensó desde un principio, ¿verdad? En que el candidato de la Fuerza del Pueblo sea Domingo Contreras para entonces consumar el apoyo de la alianza en torno a la candidatura de la senadoría, que era Palomar. La información que tengo es que a Rafael Paz le ofrecieron, le pidieron que aspirara al alcalde para tener una boleta de fuerza en la capital si no se daba la alianza. Si no se daba la alianza con Domingo. Si no se daba la alianza, porque la alianza todavía no estaba definida en la capital. Recordarán ustedes que Domingo Contreras tuvo que batallar mucho la alianza dentro del PLD para que se fraguara la alianza. Y una de las condiciones, como decía Domingo, era que la alianza tenía que ser uno de nosotros y uno de ustedes. Decía él, bueno, uno PLD y uno de la Fuerza del Pueblo. Si yo voy para alcalde del PLD, el senador tiene que ser de la Fuerza del Pueblo. Entonces, Rafael en ese entonces, en ese momento, fue desmontado como candidato alcalde. Se le ofrece el partido, ven para que por si acaso, plan B, por si no se da la alianza, tú eres el candidato idóneo. Porque en la capital, de las figuras que están aquí, tú eres la que tiene una connotación completa en el distrito completo. Es decir, la Fuerza del Pueblo le ofreció la candidatura a Rafael Paz. Si no, se concretaba la alianza, dices tú. Sí, correcto. Con Domingo. Porque la alianza podía ser con Rafael Paz también. No, porque Domingo era el candidato alcalde, que querían ambas fuerzas. Tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD decían que el candidato debía ser Domingo para que Real y efectivamente se compitiera y fuera ganable, al igual que la senaduría, para asegurar alianza en la senaduría. Y ahí es que estaba Omar. Ahora, el origen de todo esto está el tema de... Estamos trayendo a esta colación por el tema de la candidatura a la diputación de Rafael, ¿no? En la circuncisión número uno. ¿Qué sucede? Mucha gente no entiende o no ha entendido el tema de la diputación de Rafael Paz en la circuncisión uno. ¿Verdad? Entonces, yo quiero tratar de explicar el proceso por el cual se elige una candidatura para que la gente entre en contexto. Porque yo asevero dos cosas. Primero, ese Tribunal Superior Electoral ha demostrado que es una secta política que toma decisiones políticas más que jurídicas. Lo hizo en el Colegio de Abogados y lo he hecho aquí. ¿Verdad? Y lo ratifico ahora con esta decisión que ha tomado con relación a la fuerza del pueblo, sin ánimo de intentar defender o parcializarme específicamente de un lado, sino de esbozar las resoluciones que están tomando el Tribunal Electoral. Y la Junta, lastimosamente, se ha prestado para eso. Entonces, a mí, mi gran predicamento no es el Tribunal Superior Electoral, que haga lo que entienda y si partió en dos la boleta, la partió, no hay problema. Ahora, la Junta también, que se supone que es el árbitro que va a dirimir los intereses tanto de oposición como del partido de gobierno. Señores, miren, existen varios conceptos legales. La Constitución establece el derecho a cada ciudadano a elegir y ser elegible. ¿Verdad? Y la ley del partido político versus la ley o el artículo, ¿verdad?, que protege la participación de la mujer, que señala que no debe ser menos de un 40%. ¿Verdad? Fue lo que se puso en disputa. ¿Cuál fue la intención, por ejemplo, de la fuerza del pueblo, de un principio? Bueno, la intención de la fuerza del pueblo era, una interpretación literal, el 40% de 6 es 2.4. Nosotros vamos a presentar dos mujeres y cuatro hombres. Esa es la intención de la fuerza del pueblo. Usted puede dir a mí, no, eso no está dentro de la legalidad. Sin embargo, la ley electoral establece un 20% de reservas a los partidos políticos, que también es un derecho adquirido. Y el primer candidato que tenía la fuerza del pueblo, el primero en la subjugación 1, era Rafael Paz, que fue por reserva. No había candidato. La fuerza del pueblo elige a Rafael Paz como candidato. Luego se van a encuestas para elegir cinco más. ¿Cuál es la intención de la fuerza del pueblo? Elegir tres hombres y dos mujeres. Esa era la composición de su boleta. La mandan y uno de, o sea, al final la mandan. Hay uno que queda afuera, que es Robert Martínez, en la configuración, cuando se está señalando que debe cumplir ese 3 y 3, ¿verdad? Robert, que no es favorecido, aunque estaba en los números de la encuesta, pelea por su derecho. Bueno, pero yo fui el número dos. Si son dos o son tres, yo tengo que entrar. Porque aunque tú quedes dentro, el partido tiene la persona nativa de sacar al que quiera. Que tú lo puedes ver injusto, pero los partidos lo hacen así. Quitan al uno, lo ponen al tres y viceversa. Y él va y pelea eso en el tribunal electoral. ¿Qué debió fallar el tribunal superior electoral? Lo que pedía Robert, todo lo que hizo fuera de Robert es extrapetir en términos jurídicos. Porque yo no puedo ir, por ejemplo, a un médico con un dolor en el estómago, con una apendicitis, y después aparecer operado con una apendicitis y también con una, con otra situación. Y dice, bueno, a ustedes le sacamos el apéndice, pero también le sacamos la vesícula porque vimos que tenía piedra. Y yo, pero ven acá, pero yo estaba en un tratamiento de mi vesícula. Yo no quería sacármela, yo quería dejármela ahí. Ah, no, pero lo vimos ahí, usted debe 60 mil pesos más, vaya y pague. No, usted no puede venir como médico a aplicarme algo por lo que yo no le solicité. Porque usted está actuando fuera de mi derecho, lo que yo le estoy solicitando. Ahora bien, el tribunal superior electoral falla y descompone la boleta completa. ¿Qué debió señalar el tribunal electoral? Cuando descompuso la boleta, bueno, fulano, que fue el que me apoderó, va en la boleta. Debió decir ahí mismo, y las reservas del partido también va en la boleta, porque también es un derecho adquirido. Repito, el primer candidato que tuvo la fuerza del pueblo, cuando tú analizas bien, fue Rafael Paz. La subcursión 1, escuchen bien, tratando de ser lo más objetivo posible en cuanto a la interpretación de la ley. Entonces, ¿qué debió hacer el tribunal superior electoral si en verdad quería salvaguardar la legalidad y el derecho de todo el mundo? Bueno, vamos a descomponer esa boleta, y aquí, bueno, Robert, que ganó segundo, tiene derecho en la encuesta, él va en la boleta. Y Rafael Paz, que fue designado por reserva, también tiene derecho, va en la boleta, porque lo eligió su partido. Son esos dos. Ahora, el resto, las otras cuatro, hagan la fuerza del pueblo, como ustedes entiendan, cumpliendo con la ley. Que ahí viene el tema de la cuota de la mujer, que si dos, que si tres. Vámonos con tres. 2.4, como no es menos de 40%, pongan tres mujeres y tres hombres. Ya hay dos, hay que cargarle un hombre. ¿A cuál sacan de los otros dos? ¿O a cuáles sacan? Ahí hay un tema, porque hay dos más que quieren ser candidatos. Y viene lo que yo adjudico al tema político, un consenso. Y hago este ejemplo, voy a poner, a ilustrar un ejemplo de eso, para que la gente me entienda. El 80% de los problemas legales que pasan en la República Dominicana, se dirimen en las fiscalías, no llegan a juicio. Hay fiscalías barriales, inclusive, instaladas en todo el territorio dominicano, porque tú tienes problemas con un vecino, que el hijo se te metió por la ventana, y te robó un televisor, o te robó el Playstation de tu hijo, en lugar de tú ir a someterlo y llevarlo a juicio, y que le canten cinco años, ese carajito de 19 años, tú hablas con el papá, el papá lo pone el cartículo, le da una peli, te devuelve el Playstation. Tú lo resolviste en consenso. Y la ley te permite eso. Entonces, políticamente, la decisión de la Fuerza del Pueblo, iba a resolver su tema, de la circunstancia número uno. Que dice, bueno, vamos a poner cuatro hombres para agregar a quién, a Rafael Paz, a quién, a Robert Martínez, a Andy, a fulano, todo lo que quedaron en la encuesta. Ah, pero la mujer tiene que estar. Las mujeres renunciaron. Renunciaron, no querían estar en la boleta. ¿Quién dijo eso, Mario? Yo te estoy diciendo, lo dijo la Fuerza del Pueblo y las mujeres presentaron su renuncia. Eso es mentira, Mario. Según tú, porque yo tengo la comunicación aquí, ¿tú la viste? Según yo no, según la declaración de Katiuska, que fue una de las que la sacaron, ella dijo que ella no renunció y que nadie había hablado con ella y que incluso agregó, yo he gastado tres millones de pesos en esto. Y el presidente dijo, ella, seguramente no sabe esta situación. Dice ella que dijo el presidente. Sí, ahora muéstrame la renuncia de Celine Méndez. No, no de Celine. Celine no renunció. Bueno, pues tú estás diciendo que hay dos mujeres. Ninguna de ellas han renunciado. Dos de ellas renunciaron. Bueno, entonces, bien, el punto es, el punto es, el punto es que la solución debió ser... Crespo dijo que hubo un hombre que renunció el lunes en la reunión. Crespo dijo, ya se resolvió el problema. Hubo uno que renunció a favor de... No, y desmintió eso. ...de paz. Y desmintió eso. ¿Y por qué lo dijo primero? ¿El qué? Él mismo dijo esa mentira. Pero escúchame, me termino lo que estoy analizando. Yo digo, esto es una solución política. ¿Por qué? Porque está ese problema de armar una boleta. ¿Verdad? ¿Cuál debió ser la forma de resolver el tema de la boleta? Permitirle a la fuerza del pueblo que en consenso arme una boleta. Cuando arme esa boleta, presentar a la Junta y la Junta aceptarla. Cada vez que ha intentado eso, la Junta la devuelve. Pero, por Dios, Mario, no puedes negar, por Dios, que son los mismos candidatos que están ahí, que no han llegado a consenso. Porque tú estás diciendo, no, porque la Junta no está dejando que la fuerza del pueblo llegue a un acuerdo político entre ellos y cada vez que manda una boleta se la rechaza. Pero es que Andy Morales le mandó una carta a la Junta. Yo no he renunciado ni voy a renunciar. Es que Robert Martínez fue el que causó que el Tribunal Supremo Electoral fallara. Y Catiusca se quejó. Está adendo también. Todo eso pasó. Pero ¿por qué tú dices que la Junta es la que no ha dejado? ¿Que la fuerza del pueblo llegue a un acuerdo político? Porque no ha dejado. Porque ellos no se han puesto de acuerdo, Mario. No, tú estás equivocado. Pero se están quejando. Eso es mentira. Oye, en la última comunicación que enviaron, en la última comunicación que enviaron, que habían cuatro hombres y dos mujeres estaban de acuerdo. El tema es que la Junta... Mentira, mentira. Catiusca dijo que no... Ella estaba en la boleta. Acá ya te escucha primero. En la última boleta que se mandó, en la última boleta que se mandó, que estaba Seliné, Catiusca y cuatro hombres, fue la Junta que la volvió y dijo, no, deben sacar a Rafael Paz y poner tres mujeres. Ahora, ese es el lío de ahora. Cuando sacaron, ahora que sacaron a Rafael, es el último de ahora. ¿Entiendes? El último que mandaron ahora era dejar cuatro hombres, dos mujeres, Seliné, Catiusca y los cuatro hombres que están aspirando y ahí se podía resolver el problema con una especie de consenso de la fuerza del pueblo. Porque esta incertidumbre afecta a ese partido de oposición con relación a sus candidatos a nivel nacional y del distrito. Entonces, yo lo que te digo a ti, hay conflictos internos en la fuerza del pueblo. Yo estoy diciendo que no lo hay. Hay alguna violación de derechos dentro de la fuerza del pueblo, un desorden allá adentro. Porque no pusieron claro, no pusieron claro la participación de cada uno en la encuesta. ¿Qué es lo que dice la ley electoral, la ley del régimen electoral? Usted, como partido, tiene la posibilidad de reservarse un 20%. ¿Verdad? Se reserva un 20%. Ahora, debe cumplir con la cuota de la mujer de un 40% y luego usted arma la boleta como usted quiera. Entonces, en la encuesta, como la fuerza del pueblo en principio concibió cuatro y dos, ya tiene un conflicto con el tema de la cuota. Y de ahí es que viene el problema. Porque para tú cumplir la cuota, de como yo ya tenía concebida, tienes que sacar a uno de los hombres que ganó. Y ese hombre que ganó, que lo sacaron, que fue Robert el primero, fue y se quejó. Cuando lo meten, otra vez tienes el problema de la cuota, de la cuota femenina. Pero, ¿qué pasa? Tanto Robert como Rafael Paz tienen un derecho adquirido, ganado también. Bueno, el fallo de origen fue de la conformación de la boleta de la propia fuerza del pueblo cuando manda cinco hombres, cuando manda cinco hombres, a cinco de ellos, a encuesta y se reserva uno. Sí. No debió mandar a cinco, debió mandar a cuatro. Pero, escúchame, escúchame, te acabo de explicar eso. Ellos desde un principio de la fuerza del pueblo que estaba preparado para mandar cuatro y dos y ya eso reñía con la conformación de la boleta según la ley por el tema de la cuota. Desde un principio tiene un problema de origen en la conformación de la boleta. Lo tienen. Ahora, desde un principio hay derechos adquiridos. Un derecho que adquirió Rafael Paz cuando reservaron la candidatura y un derecho que adquirió Robert después cuando ganó. El gran problema es cómo tú solucionas eso, cómo tú equilibras porque alguien tú tienes que dejar afuera. Claro, alguien tienes que dejar afuera. ¿A cuál tú vas a dejar afuera? ¿Al que ganó la encuesta o al que reservaron? ¿Al que tuvo el derecho primero o al que lo tuvo después? Entonces, eso es consenso. Y la única forma de tú lograr un consenso es con temas políticos y la permisibilidad. Tú tienes que ponerse de acuerdo. Bueno, ¿cuál está dispuesto a sacrificarse? ¿Una mujer o un hombre? Ninguno se quiso sacrificar por Rafael Paz. Sí, hubo una mujer que se sacrificó. ¿Pero tú no has dado el nombre a esa mujer? ¿Quién es esa mujer que dijo? ¿Dónde está la publicación de eso, Mario? Si lo que vemos es que cada vez que sacan a uno, ese que lo saca se queja. Se queja. Ese es el problema. Por eso que yo te digo, por eso, ok, tú estás culpando a la Junta Central Electoral que no está dejando que el partido llegue a una solución política. Sí. Pero es que cada vez que hacen una solución política en el partido hay uno de ellos que se queja. Sí, pero que es una perrogativa del partido, no de la Junta. Pero ¿qué hace la Junta si se están quejando ellos mismos? Pero mi hermano, escúcheme, escúcheme. Si usted y yo tenemos un problema y usted y yo vamos a la Fiscalía Barreal, somos ustedes y yo que tenemos problemas porque si vamos llegan con eso, tienen que dejarnos resolver a nosotros dos. Pero no han resuelto nada ellos. Como ellos quieran. Pero es que no han resuelto. Sacan a Roberts, manda una demanda, sacan a Andy, dice que no ha renunciado, sacan a Katiuska, Katiuska dice que no ha renunciado tampoco. Pero que ellos pueden pelear dentro de su partido y con ese acuerdo. A menos que no haya el Tribunal Superior Electoral porque ellos dicen públicamente. No han ido al TCE. El tema es que la Junta es que viene y desarma la boleta otra vez, hermano. El tema que yo no sé por qué es que no quieren verlo es Leónel Fernández no tenía la voluntad de que Rafael Paz tuviese ahí, viejo. Eso está claro. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices que eso está claro? Bueno, mira. Robert Martínez el primero que lo sacaron lo sacaron, ¿verdad? Él dijo a mí nadie me llamó para decirme que a mí me iban a sacar para poder favorecer a Rafael Paz. Es que no es así. Es que él dijo eso y eso es falso. Bueno, ok. Es falso. Mentira, Robert Martínez. Andy dijo exactamente lo mismo. A mí no me llamaron. A mí nadie me llamó para decir... Falso también. Pero Catiusca dijo exactamente lo mismo. Lo que es falso es que él se haya sacado para favorecer a Rafael Paz, hermano. Porque ya Rafael era candidato. Tú tienes que ser justo cuando estás hablando en tu comentario. Pero por Dios. Si lo sacan a él. ¿A quién? A Robert Martínez y dejan a Rafael Paz ahí. Y Robert Martínez se hace valer por el derecho a la encuesta. Ajá. Bien. Y la Junta dice bueno, pero si usted no se pone de acuerdo el tribunal dice si usted no se pone de acuerdo entonces yo tengo que discriminar. ¿Y quién fue el afectado? No, la Reserva. Fue el afectado. ¿Pero por qué? Si es el primero que fue candidato y tiene un derecho igualito que el que ganó por encuesta. Pero ese es mi punto. Eso es lo que yo creo que tú entiendas. Lo que yo quiero que tú entiendas es que tú tienes muchos años en la política y tú sabes muy bien cómo estas cosas se resuelven. Una llamada del ex presidente Leonel Fernández a Robert. Amigo, por favor. Yo necesito tu plaza por favor para cumplir con Rafael Paz. ¿Cuánto es? ¿Qué es lo que tú pides? Bueno, esto. ¿Hay que darte dinero? No, líder. No, tranquilo. No, yo obedezco. No, no. Bien. Así que se resuelven las cosas. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No, Mario. Es que tú no puedes venir aquí a estar... Ah, no. La Junta... Tú conoces la política, men. Tú la conoces mejor que todos aquí. Hermano, lo hizo mal el tribunal superior electoral. Tú lo conoces. Aunque tú no quieras admitirlo. El tribunal superior electoral... ¿Cómo se resolvió lo del PRM? ¿Cómo se resolvió? El tribunal superior electoral actuó extra por ti. Tú puedes decir lo que tú quieras. Y el tribunal actuó extra por ti. Usted no puede resolutar bajo un problema que yo no le estoy pidiendo. Si yo... Usted no estoy dirimiendo con usted el tema de un robo, usted no puede sancionarme en base a eso. Usted tiene que sancionarme en lo que yo lo apodero. Si usted sanciona en otra cosa, usted está imponiéndome a mí por encima de mis derechos, ¿verdad? Y a otra persona por encima de sus derechos, su juicio, lo que usted quiere que pase. Y actuó extra por ti el tribunal superior electoral en este país. Actuó extra por ti. Y tú no quieres admitirlo. Y Rafael Paz fue el candidato primero que los otros. A mí no me importa que lo saquen a todos de la boleta. Para que estemos claros. Yo tengo que ver con esa boleta ni con ese partido. Ahora, lo que te digo a ti es que si tú... Si vamos a hacer objetivos en el análisis, ¿cuál fue el primer candidato que tuvo la secucción número uno de la Fuerza del Pueblo? ¿Fue Rafael? ¿De la cuota? Que fue la solución que tú mismo y Edwin hablaron de que uno era candidato a senador y otro alcalde. Bueno, tú no vas a ser alcalde, ven. Tú vas a ser diputado en reserva que ya Omar va a ser candidato a senador. Muy bien. Ese es el cuentazo que le están metiendo a Rafael Paz. Y cuando viene a ver se lo cree, ¿ah? Ah, no, fue la Junta que te sacó, mijo. Fue la Junta. Yo hice todo lo posible para cumplir el acuerdo que hicimos contigo. Esto es La Quinta Pata. Mario Herrera, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.